Más positivo en el ombligo de la semana ¿Qué es que hace uno cuando va a matricular? Oye, fila, bueno, como estamos en pandemia, ahora los protocolos son distintos, ¿cierto? Entonces pasa eso, que tenemos un horario, por ejemplo en mi caso el colegio nos dio horario para cada curso. Me imagino que a los demás lo mismo. Oye, ¿qué tenéis que llegar? Pagar centro padre, agenda, matrícula y después más encima está todo esto de la Navidad. Es un tema, es un tema esta semana. Muchos, muchos ya están en ese proceso de las matrículas. Ayer se veía el resultado del repechaje de este famoso modelo educativo que tiene ahora esta tómbola donde tienes que postular, estamos hablando de los colegios particulares subvencionados y municipalizados que tú tienes que ingresar a una página a nivel nacional y donde tienes que postular a tu hijo al colegio que tú quieres. Existen las tres opciones, de repente uno pone solo una opción y después vienen los resultados donde tú aceptas, si te sale positivo en el sentido de que es aceptado tu hijo tú también tienes que como padre aceptar ahí en la página para poder seguir con el proceso. Y cuando fueron los primeros resultados, recuerdan ustedes que también ese proceso se hace después en el sentido de que se hace el repechaje, ¿ya? Me imagino que muchos ya ayer tenían sus resultados, algunos buenos, otros malos que no fueron aceptados en el colegio que quiero y tuvieron que ir bajando en la escala en el sentido de las tres opciones que uno pone como prioridad para poder estar en un colegio. Así es que yo creo que muchos, muchos están en ese proceso. Son tres oportunidades. La primera que es la postulación, luego viene el resultado, dependiendo de cómo te va, viene el repechaje, se vuelve uno a inscribirlo, a hacer todo el proceso de nuevo, luego, como les digo, están los resultados. Si no quedaste, ya al final, el último proceso es cuando se matricula. Las matrículas, entonces hay hasta un cierto tiempo y si esas personas de la lista de que quedaron no llegan, bueno, ahí está el ranking donde tiene que ir bajando la escala de los que quedan ya ahí pendientes, de los que quedan en la lista de espera. Esperemos que a todos les vaya bien, de verdad, es importante y lamentablemente, en lo particular, a mí no me gusta este proceso porque al fin y al cabo tú no puedes elegir dónde quieres quedarte, dónde quieres estudiar, o más bien, dónde queremos que nuestros hijos estudien. Entonces, la única forma para poder hacer eso es de forma particular, esa es la única forma de poder decidir en los colegios particulares, de poder decir, ya quiero estar en este, porque estáis pagando, pero también tienen, muchos de ellos tienen un proceso también de entrada, hay unas evaluaciones, tienen que hacer pruebas igual y casi siempre pasa que en septiembre ya comienza ese tipo de evaluación, empiezan las postulaciones para los nuevos alumnos de los distintos colegios privados. Pero lo que pasa es que en el sentido del particular subvencionado y el municipalizado ahora es que postular. Así que esperemos que cuando tome el mando el nuevo presidente, ojalá que este tema se pueda resolver, se vean las modificaciones. La verdad, las cosas que muchos ponen, y aparte no es tan entendible el proceso de postulación, porque cómo evoluciona y cómo responde a esto. Por ejemplo, si yo pongo, postulo al colegio X, después elijo el colegio Z y después elijo el colegio L, ahí tengo mis opciones, siempre mi primera opción, si no quedé, puede que también quedes en la segunda opción o como también te salte si te queda en la tercera opción. Pero la verdad, las cosas que muchos no les agradan, las ponen como por ponerlo. Ya, ¿y qué pasa ahí? Esto está todo en línea, entonces después de eso te dice dónde estás tú estudiando, ¿verdad? Entonces ahí se hace ese traspaso como de colegio a colegio, pero es un proceso que de repente, si tú no aceptas en la página cuando tú ves el resultado y tu hijo quedó, tú tienes que aceptar para poder quedar en ese colegio. Por lo tanto, si tú no aceptas la postulación, de repente te caes sin colegio, ni en el que estaba ni en el que estás postulando. Así que ojo con eso, mucho ojo para quienes están viviendo ese proceso en estos momentos. Para los alumnos que siempre este proceso de la tómbola, que no es para nada amigable, consiste en lo siguiente también para que tengan en cuenta para la próxima, para los que el próximo año tienen que hacer este tipo de proceso. Lo que pasa es que, ¿cuáles son las garantías que tienes? O sea, la forma de que sí puedas quedar en ese colegio que tú quieres. Primero, también se fijan si tienes hermano en el mismo colegio, o eres ex alumno, tu hermano, algún hermano fue ex alumno también, y también para aquellas personas que tienen profesor, profesores familiares que están ahí, porque papá, mamá. Y lo otro que también tú dices, Patricio, es la dirección, en el lugar donde vives. ¿Qué es eso? Y con eso, estar en un colegio que llega hasta octavo básico, van a pasar a enseñanza media, también ese es un gran, gran ayuda para poder quedar en el colegio que postula. Así que, ténganlo en cuenta para la próxima, o para quienes el próximo año les corresponde postular, están viendo otros colegios, así que, ojo con eso. Eso, es muy, pero muy importante. Ya esta semana es bastante también importante para muchos padres, como les decía, proceso de matrícula, no se le olvide que tiene que matricular, si no se va a quedar sin colegio. A veces también pasa que los colegios empiezan a llamar, así como, oh papito, usted no matriculó, se va a ir del colegio, ¿qué pasó? Porque también pasa que te olvida, te olvida, o no participaste en la última reunión de tu hijo y no tienes la información. A veces también uno se informa a través de los WhatsApp del curso, pero como también algunos se encuentran con cientos, cientos mensajes en el día, porque todo el mundo está hablando. Pero de alguna u otra manera, ahora tenemos muchos canales de información, por lo tanto no nos podemos olvidar que esta semana o la próxima, muchos colegios están en este proceso de matrícula. Lo importante también es que se cuide, tenga cuidado con los aforos, tenga que tener ojo ahí, el uso correcto de mascarilla, lleve su alcohol gel, lleve su lápiz, porque también tiene que firmar ahí consentimiento, el reglamento interno, todo eso es que firmarlo y comprometerse a muchas cosas en los distintos colegios. Ustedes saben que cada colegio tiene su regla también, ¿verdad? Así que ese es un recordatorio para todas las personas que están en la sintonía. Vea, avísele a su hijo que es papá, avísele a su hermano que es padre, avise para que también tengan, les recuerden, oye, ¿tú matriculaste? No, no matriculaste, no sé cuándo son las matrículas. Bueno, metámonos ahí al Facebook, al Instagram, al WhatsApp del curso, pregunten ahí cuándo son las preciosas de matrícula si no lo tienen muy claro. ¿Ya? Bien, oye, qué importante esto de la educación, de lo que estamos viviendo, por eso les digo, esperemos que este domingo es tan importante también la votación, de saber a quién vamos a elegir, hay dos opciones, mucha gente también está bastante confundida, así es que la votación es muy, muy importante. Por eso hoy día vamos a estar en el último bloque con nuestro compañero de trabajo, el periodista Matías Cruzat, hablando de este mismo tema, de las elecciones, de todo lo que acontece, el sufragio, todas esas cosas que son tan importantes que de repente dicen, me da lo mismo, ah, cualquiera nomás, igual tengo que trabajar. Sí, pero para trabajar, para mejorar aquellos beneficios, para mejorar tantas cosas que de repente están muy al debe en los trabajos, es que hacerlo. Por lo tanto, tenemos que saber por quién estamos votando, tenemos que votar por quién realmente a uno nos representa principalmente. Hoy en día la gente, ¿qué está haciendo cuando vota? Vota, está votando por la persona más que por el partido político, porque la verdad uno busca a la persona que te representa, para muchos de ellos a lo mejor buscan también saber de qué forma me puede representar este nuevo candidato. Ya hemos visto en las redes sociales que es la forma ahora de poder nosotros comunicarnos de una u otra manera. Muchos ahí aparecen que dijo esto, que este otro dijo esto, otro, al final, mucha gente con este último debate quedó mucho más confundida de lo que es, pero es que leer, es que informarse de forma personal, no escuchar o que le digan, ay, mira, vota por este nomás y yo creo que va a pasar. No, no lo tomemos así. Así que es importante su voto, usted tiene que manifestarse. Bueno, si no tiene, no le quiere dar el voto a ninguno de estos dos candidatos, pero igual de una u otra forma tiene que manifestar su molestia también. ¿Por qué votó? Le dio el voto a todos, porque algunas personas dicen, le di el voto a todos, hizo una raya hacia abajo. Ya, pero la verdad es muy, muy importante que este domingo vayan a votar. Nosotros vamos a estar transmitiendo durante todo el día las votaciones, lo que está pasando a las distintas comunas de la región del Maule, con un equipo desplegado por todos lados. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar ya entregando las primeras imágenes de lo que está siendo el momento de la votación, ¿ya? Se viene un fin de semana bastante caluroso, así es que tiene que prepararse, busque su sombrero, busque su yoki, no sé, pero proteja también del sol, su bloqueador, agüita. Oye, tomemos mucha agua porque es tan importante, es un elemento tan vital en nuestras vidas, así que ya saben ustedes, es que hidratarse. Bueno, tiene que llevar su lápiz, su propio lápiz, tiene que llevar obviamente su mascarilla, lleve otra para votarla y luego ponerse una nueva, alcohol gel si usted quiere, aunque igual en todos los recintos de votación están todas estas medidas sanitarias, pero de todas formas usted igual lleve, ande trayendo su cartera, en su bolso, en el bolsillo, donde usted quiera, el alcohol gel. Su propio lápiz, como le decía, y muy claro en lo que es su mesa de votación, ¿ya? Así que, muy importante, Talcava, Maule, San Javier, Villalegre y Linares, ahí vamos a estar entregando el minuto a minuto, cómo va a ir evolucionando, cómo va a ir este proceso de votación de estos 12 candidatos, ¿ya? Vamos a ver, es un momento histórico, ya hemos escuchado a muchos políticos, quizás también la gente está cansada de la política, de quienes la están profesando, pero la verdad es que las cosas que nosotros mismos como ciudadanos, quienes no pertenecemos a algún partido político, podamos romper eso y que realmente nos puedan representar, porque al fin y al cabo vemos estos debates, vemos cómo se están expresando estos candidatos, como da la impresión que aquí es como una guerra, una guerra entre 12 candidatos que van a administrar un país, la verdad las cosas que eso es tan importante, que al fin y al cabo estos debates se han convertido un poco en un show televisivo, ¿verdad? porque la verdad es que tienen que andar en terreno, tienen que andar trabajando, tienen que estar ahí, donde las papas queman, como se dice, más que estar ahí, que se fue a hacer el examen de droga, que se lo hizo cuando estaba con los síntomas de COVID, se lo fueron a hacer a la casa, que aquí lo muestro, que el otro dice, sí, que poco menos está la droga entre medio, que uno legaliza al otro, no, en fin, de verdad al final, ¿qué pasa? que te confunden, te confunden al fin y al cabo con estos shows televisivos en cuanto a lo que son estos debates, la verdad las cosas que ahí los periodistas están con sus preguntas, pero al final quienes tienen que responder, ahí hay como una guerra, un enfrentamiento, por lo mismo usted tiene que manifestarse este domingo en las votaciones, este domingo 19, a partir de las 7 de la mañana ya comienza todo el movimiento, se empiezan ahí a ubicar todos los vocales de mesa, a constituirse las mesas, por supuesto, para poder hacer las primeras votaciones, así es que muy atentos con todo, porque nosotros como Canal 30 Televisión y Canal 30 Linares vamos a estar entregando todo, toda la información que está pasando en algunas comunas de la región del Maule. 10 con 17 minutos, estamos a través de nuestro canal 30, nuestro querido Canal 30 en vivo y en directo, como les decía, y vamos a revisar el tiempo para el día de hoy. ¿Cómo irá a estar? ¿Estará caluroso el día de hoy? ¿Cómo va a estar? Bueno, veamos rápidamente, hoy se me olvidó decirle, mi compañero Walter tuvo un problema ahí personal, por eso no está con nosotros, así es que le mandamos un abrazo a toda su familia, porque de verdad estos momentos son tan importantes vivirlo en familia, así que un gran abrazo para ti Walter y para toda tu familia. Vamos al tiempo entonces, mira, se ven algunas nubes y mira Constitución como se ve ahí despejado, ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Estás con nubosidad? Vamos entonces al detalle. Curicó, Curicó y Molina, pero no dejan de hacer calor, mira, 30 grados de máxima, 11 de mínima, nubosidad parcial variando a despejado. Curicó y Molina, esa será la temperatura para el día de hoy. Nos detenemos en San Javier, no, perdón, Talca Maule, ya me estaba adelantando. En Talca Maule, 30 grados de máxima, 10 de mínima, nubosidad parcial variando a despejado en Talca y Maule. San Javier de Loncomilla, donde estamos nosotros específicamente, 30 grados también de máxima, 10 de mínima, nubosidad parcial variando a despejado. No deja de ser, cuídese, va a ser bastante calor en el día de hoy. ¿Vamos a Villa Alegre? Vamos a ver cómo está Villa Happy, como le dicen algunos, la ciudad de las naranjas. 30 grados también de máxima, 9 de mínima, nubosidad parcial variando a despejado para Villa Alegre. San Javier, perdón, Linares o Constitución. Linares, perfecto. 30 de máxima, 9 de mínima, nubosidad parcial variando a despejado para nuestra capital provincial de Linares. Hoy estará Parral, perfecto, vamos a Parral. Parral, 30 grados de máxima, 8 de mínima, nubosidad parcial variando a despejado. Y Constitución, nos vamos a la Perla del Maule, nos vamos a la zona costera. Para el día de hoy, unos ricos 20 grados de máxima, 9 de mínima y totalmente despejado. Desde muy temprano están los cielos de Constitución. Por si tiene que ir a Conce hoy día, ya sabe que va a estar bastante agradable para que pueda disfrutar de este lugar, de esta zona costera que los está esperando con un turismo de gastronomía, de actividades deportivas. Oye, tiene un montón, artesanía de todo tiene Constitución. Constitución, Peyúgue, Curanipe y Loca. En sinfín de playas que tenemos en nuestra costa. Bien, 10 con 20 minutos. Oye, algo iba a decir, pero se me fue. Ah, iba a darle un consejo. Las personas que quieren, ya se están anticipando la Navidad, porque ustedes saben que como buenos silenos, siempre andábamos a última hora comprando los regalos. Sí, pues. Así que le voy a dar un consejo. Prefiera lo local. Compre en los emprendimientos. Van a haber muchas ferias. Yo ayer anduve en Talca y me di cuenta que ya, por ejemplo, en la Alameda ya están ahí los puestos como para esta feria navideña que se pone todos los años. La verdad, las cosas que como que deberían darle más tiempo a las ferias navideñas, porque muchos parten como la semana de la Navidad hasta, obviamente, la Navidad, ¿no? ¿Cierto? Por lo menos en tal caso me di cuenta. En Linares, yo no sé si estaban funcionando en la Alameda y en la Plaza ya las ferias navideñas que habían estado informando el alcalde. ¿Alguien sabe por ahí los linarenses del canal o la gente que está en la casa de Linares nos puede entregar esa información si ya las ferias navideñas están? Matías Cruzá, tú que eres de Linares, ¿partieron ya las ferias navideñas? Y ya están. Se están instalando. ¿Cuándo? ¿Cuándo comienzan, sabes tú? En Linares y en la Plaza se ganan. Ya, entonces todavía no comienza el funcional. Ya, ya. Algunos puestos se están instalando en la Alameda y en la Sala. Ya, perfecto. Ya, mira, algunos se están instalando, me dice Matías, y los otros ya están. Ya están instalados y ya están vendiendo sus productos. Así que también hay una buena opción para que ayudemos a los emprendedores. No lo han pasado bien y los emprendedores tienen cosas bonitas. Con las tres B, buenas, bonitas y baratas. Así que prefiera. Ah, y también les quiero dar un dato acá de la comuna de San Javier. Se me había olvidado. También hay una feria navideña. Se llama, va a ser en la Casa Catedral, que ustedes van a ver en alguna parte de acá de la comuna. Hay algunos ya, ¿cómo se llama? Afiches, donde dice showroom navideño, que se va a realizar el día sábado a partir de las 12 del día. Ya, en Casa Catedral. ¿Dónde está eso? Acá, frente de la plaza. Ahí está, por catedral. Frente, frente a una Casa Roja. Ahí va a ser este showroom. Así que el viernes vamos a estar ahí con una de las encargadas, la persona que está a cargo de esta feria navideña que va a tener de todo con los emprendimientos. Mira, les voy a contar un poquito de quiénes van a estar. Ya les voy a mostrar, estoy buscándolo acá para que lo podamos ver. Me refiero a que están las, ¿cómo se llama? Los emprendedores. Mira, por ejemplo, van a estar, oye, se me repite muy poco. Aquí está, perfecto. Ya, aquí la tengo. Mira, van a estar Mis Esencias. Va a estar Happy Soul. Este no sé cómo se lee porque está medio cojera, chistor. Vía del Corzo, Zapatos, Joyas. A ver, Amé Placar también, K y P. Andrea Sagredo, que inició lo que también ahí va a estar con sus GIF cards, que también es una muy buena opción. Regalar eso, regale belleza. Oye, hay un montón de, ¿cómo se llama? De emprendedores que van a estar en este showroom mostrando un poco. Así que yo se los voy a enviar al WhatsApp para que lo podamos mostrar y la gente también reconozca ahí alguna de estas marcas que van a estar presentes en este showroom. ¿Cierto? Ya, vamos a reenviar este asunto aquí y lo vamos a mostrar. Ya, ahí se los mande chiquillos. Para que vean ustedes que estamos en vivo y en directo, pues sí, pues sí las cosas no son así tan, ¿cómo se llama? Tan libreteados. Tenemos que aquí hacerlo bien. A ver, ¿dónde está el otro cartel? Lo tengo por aquí. Aquí está. Ya, aquí hay otro. ¿Lo mostran? ¿Lo recibieron chiquillos? Ya. Ya, esas van a ser las marcas que van a estar en estos emprendedores para este showroom que se va a realizar el sábado 18 a partir de las 12 del día en Casa Catedral. Ahí están, ¿ven? Va a haber zapatos, va a haber moda, jeep cards de belleza. Hoy hay un montón de cosas entretenidas. La verdad es que tienen que aprovechar, son todos emprendedores. Así que la invitación está hecha para este fin de semana. Ahí tienen una forma de poder comprar algunos regalitos. Tampoco es que haces tremendos regalos, chiquillos. Los tiempos no están. Ustedes tienen que entender que la Navidad para quién es? Para los niños. Pero también hay que decirle a los niños que no tiene que ser todo material, ¿cierto? Que se tienen que ahí conformar con alguno de estos regalitos, ¿ya? Así que ahí está. Mi esencia. Oye, hay de todo. Hay de todo. Así es que ya lo saben para que todos los que quieran participar de este showroom. Bien, después de esta importante información, también ustedes nos pueden escribir a nuestro WhatsApp o llamar por teléfono si también tiene emprendedor y va a estar en algún lugar para poder también promocionarlo. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 569 68 78 0141 o también nos pueden llamar a nuestro teléfono de red fija al 73 2 56 16 30. ¡Oy, me lanzó la memoria! Ya, usted nos llama. Saludamos hoy día a quienes hoy están de cumpleaños. Muchas felicidades para quienes hoy cumplen un año más de vida. Así que un gran saludo, un gran abrazo, que disfruten de este día. También saludamos al santo oral del día de hoy. Hoy está de onomástico todos los Reinaldos. Así que un gran saludo para todos los Reinaldos. Yo conozco a un Reinaldo, pero está en Talca trabajando. Fue un compañero de trabajo que tuve en el diario El Centro. Así que para ti, Reinaldo, un gran saludo en tu onomástico. Y para todos los Reinaldos que están en la sintonía, ¿ya? Eso. ¿Saben qué? Como estamos en este ambiente navideño, yo les quiero entregar un consejo muy, pero muy lindo. No hay... A veces uno dice soñar es gratis, ¿verdad? Así es. Y los sueños de repente también se cumplen. Bueno, los invito a que vengan al árbol de los deseos que tenemos en todas nuestras sucursales. Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares está nuestro árbol de los deseos para todos nuestros abonados. Y dejen aquel mensaje tan lindo para esta Navidad. Y el que tenga más sentido navideño se llevará un premio. Así que participe con nosotros en esta Navidad en el árbol de los deseos. Oye, después quizás podríamos bajar para ver si han llegado muchos más mensajes, deseos para esta Navidad. Cuando usted venga presencial, pide ahí su tarjetita y pone sus datos y a la vez pone su deseo para esta Navidad. Participe con nosotros entonces en esta linda, en este lindo árbol de los deseos. 10 con 28 minutos, nos vamos a la música, hacemos nuestro primer bloque con música. Nos vamos a quedar con Karina y Pimpinela, Olvídame y Pega la Vuelta. Vamos pues, vamos a escucharlo para comenzar esta mañana. Vamos y volvemos. Oye, la música aquí para poder hacer unas pausas activas en su trabajo, en su casa también lo puede hacer con nosotros. Vamos a, tienen que empezar a soltar. Siempre uno se como que se contrae cuando está mucho en el computador, está escribiendo o está parada todo el día. Tienen que hacer algunos ejercicios chiquillas y chiquillos. Así mover los hombros hacia atrás, así como en circular. Después se van hacia el lado, así. Después al otro lado. Hacia atrás puede ser también. Ahí tienes que esperar unos segunditos. Luego después hacia adelante. Y después uno empieza a girar la cabeza así como en forma circular. Así. Las manos las pueden estirar así. Se mantienen ahí. Después pueden hacer así, ahí como. Ahí. También. Bueno, hay muchas formas. Igual que los pies se pueden ustedes. Bueno, aquí no les puedo mostrar si yo me puedo agachar. Pero pueden hacer. Ah, claro. Esos movimientos que hacía el presidente. Una pausa activa con él. ¿Les parece? Ya. Una cosa así. Pero ahí uno se relaja. Oye, es increíble que uno, así con... Haciendo pequeños ejercicios. Una. Igual, sí. Aunque tenga los bracitos cortos, todo. Ahí. Hacia adelante, hacia atrás. Busque usted la forma que le haga sentir mejor. Pueden agacharse. Pero yo no puedo mostrar ese. Ya, una pausa activa. Tuvimos ahí un ratito para poder estar más en onda, más relajado. Oye, a ver, ese me gustó a mí. Es así. Eso. ¿Viste? A ver. ¿Cómo lo hace él? Mejor que yo. Mira. Ahora. Ay, pobrecito. Me respeto a ser presidente, por Dios. Ya. Exija ahí su pausa activa. O usted misma, si está ahí en la oficina. Usted ya es chiquillas, parémonos unos cinco minutos. Ya. Y usted ahí. O chiquillos, chiquillas. Y chiquillos y chiquillas. ¿Ah? Hay todos... Hacer una pausa activa para que todos puedan estar relajados. ¿Ah? Empiezan a soltar, como les decía yo así. Hacia adelante. Hacia atrás, en forma circular. Después pueden hacer, no sé, como tratar de tocarse acá, al otro lado. Tienen que mantener, sí. O sea, unos diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y lo mismo repetimos a este otro lado. ¿Ya? Así que ahí pueden hacer algunas pausas activas. Unos cinco minutos. Miren los que están haciendo pausa activa ahí, ¿viste? Si en todos lados hay pausas activas, ¿ven? Mira, con baile y todo. Con movimientos circunvirúmbicos. Lo están haciendo, ¿ya? Todos podemos hacer pausa activa. Así que ahí ustedes saben cómo lo hacen. Pero miren, imagínate estos señores ahí cubiertos están haciendo ahí una pausa activa. Siempre hay un líder, ¿ah? Hay un líder que hace esto. Ya. Cambiamos de tema y de repente con tanto ejercicio andamos medio adoloridos. Está el tiempo de las alergias. Bueno, yo le cuento que hoy tenemos las farmacias de turno para que usted esté muy atento a las farmacias. Atentos. Porque en LIDAR el día de hoy está la farmacia Parada, que está ubicada en Maipú, número 419, local 8. En Talca Centro, la farmacia El Doctor Simi está de turno, ubicada en 1 Sur 1138. Talca Perimetral, la farmacia Andes, donde está ubicada en 5 Norte, número 3555. Y en San Javier, la farmacia Mimisa, Balmaceda 290, en San Javier. Ahí está nuestra farmacia, ponga ojo ahí, acuérdese. Si usted vive en LIDAR, en Talca Centro, en Talca Perimetral y en San Javier, ahí está la farmacia de turno para el día de hoy. Bien. Vamos a revisar informaciones a esta hora de la mañana, cuando son las 10 con 40 minutos. Después de nuestra pausa activa, después de conocer la farmacia de turno, vamos a las noticias. Fíjense, sí pues, fíjense ustedes que vamos a partir, nos vamos a ir al espacio. Nos vamos a ir a ver qué está pasando allá en el espacio. Bueno, yo le cuento y que lo destaca la meganoticia.cl. Dice, NASA señala que extraterrestres ya podrían haber visitado la Tierra. Pero, ¿qué pasó? Vamos a detallar esta noticia. Dice, no están cerradas las posibilidades. Un informe liberado por la NASA ha entregado lo siguiente, que se reveló que la agencia espacial no ha descartado la posibilidad que otra forma de vida, una extraterrestre, haya visitado la Tierra. Hace miles de años atrás. ¡Buuu! Ya. Esto sería una de las categorías en la que la NASA más esfuerzos dedica y en donde no están cerrados a la posibilidad de la existencia de seres de otros planetas. Se indica en el informe, en el informe, la agencia indica que los registros más antiguos de la visita de alienígenas a nuestro planeta serán probablemente los de 140, 1440 a.C. o en el 2018 d.C. o ninguno, puede ser. Así que no se cierran a la posibilidad. Mira, ¿qué creen ustedes que pasará? ¿Será verdad o esto es solamente imaginación para algunos? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrán visitado nuestro planeta Tierra estos alienígenas? ¡Los extraterrestres! Pero mira, no lo dice cualquier persona, lo dice la NASA. La NASA no se cierra la posibilidad de que hayan visitado nuestra Tierra. Oye, de verdad, aquí la fotografía que tienen en Mega.cl donde muestran el titular, dice NASA, señala que extraterrestres ya podrían haber visitado la Tierra. Y ahí se ve un platillo volador, como le dicen mucho, y bajando ahí algunos alienígenas. ¡Ah, qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, pero ven que es tan entretenida esta noticia. Ahí está, ven, esa es la noticia. Está en Instagram, chiquillos, de meganoticias.cl. Ahí la pueden conocer y detallar si ustedes quieren, para todas las personas que están en nuestra sintonía. Seguimos con más de cuento. Oye, una noticia que nosotros decíamos con Walter, ojalá que sea pronto, que no sea el próximo año o que no sean un año más. Bueno, yo le cuento que hay avances, pero a mí, no sé por qué, por qué no está nuestra comuna de San Javier. Bueno, le cuento, venta de gas. 75 municipios de todo Chile entregarán vales de descuentos a los vecinos. Esta sí que es buena noticia. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, se reunieron este martes con el ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, para oficializar la incorporación de una iniciativa que permitirá entregar vales de descuento para comprar el gas. Tras alzas consecutivas en los precios de los combustibles. Miren, el beneficio comenzará a regir desde las próximas semanas para los 75 municipios asociados al organismo. Las vecinas y vecinos tendrán que hacer un trámite en su respectivo municipio para acceder al beneficio. Miren, les voy a contar. El beneficio comenzará a regir desde la próxima semana para los 75 municipios asociados al organismo y las vecinas, como les digo, tendrán que hacer un trámite en su respectivo municipio para acceder al beneficio. Los municipios asociados al AMUCH, que es la asociación que organiza todos los municipios, son los siguientes. ¡Mucha atención! Estos son los 75 municipios que van a tener este beneficio para todos los vecinos y vecinas de sus comunas. Yo les contaba, cuando comenzó esto, que este beneficio lo hacen los bienestar que están con los servicios públicos. Que son esos vales, los servicios públicos, de repente en empresas privadas también tienen estos vales de descuento que lo hacen directamente con ENAP y que son mucho más económicos. Bueno, mucha atención entonces a los municipios asociados al AMUCH. Antofagasta, La Higuera, Río Huertado, Algarrobo, Hijuelas, Pencaue, Santo Domingo, Villa Alemana, Valparaíso, Olmueza, Payar, La Cruz, Isla de Pascua, Colina, Estación Central, Las Condes, Loba Arnechea, Padre Hurtado, Paine, Pirque, Puente Alto, Vitacura, Santiago, La Reina, Melipilla, Lampa, Buin, San Bernardo, San Miguel, San Miguel, espérenme. ¡Ah! Chuta, yo estaba haciéndole con la mano. Es que me he quedado sin sono, chiquillo, se me descargó el puente. Ya, por favor. Ya, entonces Las Condes, Loba Arnechea, decía yo, bueno, en Santiago avanzamos un poco para contarles que Las Cabras, Mostazal, Curacabí, Conchalí, Pumán, Queerrancagua, Litueche, Olivar, Marchigüe, Marchigüe, Santa Cruz, La Estrella, Mayoa, Gualañé, Linares, mira, de la región de nosotros, Río Claro, Pelarco, Parral, Sagrada Familia, Empedrado, Pencaue, Los Álamos, Pemuco, Pinto, Arauco, San Fabián, Curanilaue, Contulmo, Portezuelo, Ningüe, San Ignacio, San Nicolás, Talcahuano, Pucón y Temuco. ¿Y San Javier? No se ve. ¿Qué pasó con las demás comunas? Tenemos super, mira, tenemos Linares, Río Claro, de la región del Maule, Pelarco, Parral, Sagrada Familia, Empedrado, Pencaue, hasta ahí. Siete municipios que pudieron, o sea, que van a poder entregar estos vales de descuento a todos los vecinos y vecinas de la comuna. Ahora, para aquellas personas que saben de esto, se tienen que acercar a los municipios. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son los trámites que tienen que hacer los vecinos para que puedan tener este descuento de gas en cada uno de sus municipios. Vamos a consultar, oye, ¿qué pasó con San Javier? Por ejemplo, Villa Alegre. Talca tampoco está. Me llamó mucho la atención. Así es que la próxima semana ya comenzarán con todos estos vales de descuento para las vecinas y vecinos de las distintas comunas. Aquí, por ejemplo, nosotros nos enmarcamos un poco más a nuestra región del Maule, diciendo que Linares, Río Claro, Pelarco, Parral, Sagrada Familia, Empedrado, Pencaue, son los municipios que están ahí, que van a tener este beneficio. Así que, muy bien, los felicito a todos aquellos alcaldes que hicieron esta gran labor de poder entregar un servicio tan importante y necesario para muchas personas que están en la sintonía. ¿Ya? Así que acérquese, como le digo, Linares, que es una de las comunes que nosotros llegamos, y vaya a consultar cuál es el proceso que se viene ahora para las familias. Se tienen que inscribir, no sé, tienen que tener ficha, la ficha, ¿cómo se llama? El registro social de hogares. Sí, pues estos son los municipios. No, no es gas municipal, sí, ojo, ojo con esto. Son vales, son muy parecidos a los vales que tienen, se les entrega de repente a los trabajadores, que tienen este descuento. Por ejemplo, dependiendo cómo esté el gas, a ver, más o menos, por ejemplo, si el gas está a 23.000 o 24.000 o 25.000 pesos, usted lo va a poder recibir, no sé, estos vales a 17.000, 18.000 pesos. Ese es el descuento, esos son más o menos los descuentos que tiene. O sea, igual, obviamente, una gran ayuda. Así que esperemos, recuerden que todos los municipios a nivel regional estaban por entregar, hacer el nexo ellos con ENAP, pero la verdad es que no puede. Entonces, contra la orilla, está todo el tema de contra la orilla, pero ellos se juntaron nuevamente, todos los alcaldes, y dijeron, pucha, en alguna forma tenemos que beneficiar a nuestra comunidad, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, y aquí surge esta idea de tener estos vales para poder tenderles un descuento, que no es lo mismo que sea un gas municipal. O ahí, ojo con eso, ¿ya? Así que eso todavía se está ahí tramitando, se está viendo de qué forma, tiene que haber una modificación ahí, quizás, no estoy diciendo que eso se está haciendo, sino que quizás exista una modificación para poder tener ese gas municipal. Pero en estos momentos, los 75 municipios del país están entregando estos vales de descuento que les va a salir mucho más barato que comprar al precio que está en estos momentos. Porque el gas en realidad tiene un valor en distintos lugares, usted se encuentra que hay una variación, uno es más caro, otro más barato, otro está estable. ¿Se han fijado en eso? Bueno, este vale les va a permitir poder tener por lo menos un descuento que les va a servir esa platita, no sé, para comprar el par, para comer en el día, qué sé yo. Así que una muy, pero muy buena noticia referente a lo que es el gas. Entonces, cambiamos de tema y nos vamos al ámbito policial que tenemos acá en el Heraldo, este diario digital que es de Linares, dentro de sus noticias podemos darnos cuenta que la comuna de San Javier detenido al sujeto por amenazas de muerte a carabinero en servicio. Vamos a detallar esta noticia que nos trae el diario El Heraldo a esta hora de la mañana. Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier, precisamente del retén de Melosal, con la cooperación de funcionarios policiales de Huerta de Maule, detuvo a un hombre de 48 años por amenaza a funcionarios policiales de que desacato, perdón, funcionarios policiales y desacato a medida cautelar en la ruta 126, kilómetro 29 del sector de Santa Rosa de Pura Pel. El procedimiento se gestó en horas de la tarde del lunes, cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos por el área del rural de Melosal, momento en que son alertados por la central de comunicación CENCO sobre una situación de violencia intrafamiliar en el área ya mencionado. Al llegar al lugar el individuo de iniciales CADM, de 48 años, al ver la presencia policial se mantiene agresivo a su actuar amenazando a carabineros de muerte y luego un par de minutos es detenido, encontrando entre su vestuario un cuchillo de 33 centímetros, el cual fue incautado. Posteriormente, por instrucción del fiscal de turno, el hombre de 48 años fue puesto a disposición de la justicia por los delitos de amenaza de muerte a carabineros de servicio y desacato a medida cautelar. Ahí está entonces esa lamentable noticia cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, que rabia da en ese sentido. Bueno, llegan a carabineros para poder tratar de solucionar entre lo que se pueda y más encima este hombre amenaza a quienes van a defender a aquella familia que está sufriendo esta agresión. Lamentable situación que tenemos que informar a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a cambiar de tema nuevamente y nos vamos a ir a una mención tan linda que me gusta mucho esta mención. Sí, de verdad, me encanta. ¿Por qué sabe qué? Porque siempre tenemos un vecino que se preocupa del bienestar, de la comunidad, del sector, que siempre está pendiente, es una persona servicial, una persona que tú puedes confiar. Todo eso lo tiene un buen vecino para que tú lo puedas destacar y premiar junto a nosotros, junto a tu comunidad. ¿Cómo lo tienen que hacer? Súper fácil, chiquillos. Esto es muy fácil. Para todas las personas, miren, ustedes solamente tienen que ingresar a la página, entonces ahí usted tiene que inscribir a su vecino que quiere que usted destacar. Ya, mira, lo tienen que hacer al www.loncomillatv.cl Ya, slash buenvecino.hml Ahí está entonces, ustedes deben ingresar al www.loncomillatv.cl slash buenvecino.hml Ahí está el formulario, usted tiene que inscribirlo. Mira, es tan fácil. Vamos a un poco a leer los pasos a seguir. Mira, tienen que poner el nombre, el root, la ciudad, ya, el mail y un teléfono. Y poner la persona por la cual va a votar, ya, a quien usted quiere premiar en su comunidad. Los formularios ahí están de votación. Esos son los, por ejemplo, yo quiero destacar a un vecino, entonces yo pongo ahí mi nombre, Katy, Figueroa, Cerda, Ruta, ta, 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 ciudad de San Javier, mi dirección, mi mail y mi teléfono, ya. Y abajito donde dice persona para la que vota, usted pone el nombre ahí de su vecino que usted quiere destacar, que usted lo quiere premiar, que usted lo quiere darle una sorpresa porque en realidad se lo merece. Es un vecino a todo dar, un 100% vecino. Esos vecinos que cuando uno dice, uy, tengo que salir, ¿quién le va a dar comida a mis perros? ¿Quién va a ver a mis mascotas? Ahí está el vecino. Ya, mira, por ejemplo, yo voté ahí, mira, escribí ahora, yo voto por mi vecino, Walter. Walter, Walter, ¿la vio el Walter? Castillo. Ahí yo pongo eso. Así de fácil es participar. Ahí está en pantalla, TV Cable Loncomilla, ahí está, en pantalla, ahí tenemos un, ¿dónde está el cor, la página? www.loncomilla.tv.cl Es el slash, ese palito que está así como doblado. Buenvecino.html De esa forma, yo puedo ingresar a la página, pongo mis datos y pongo a la persona que yo quiero votar como persona favorita, como mi buen vecino. Entonces, mi buen vecino es Walter, ¿ya? Él es mi buen vecino. Peleamos de repente, pero son diferencias que tenemos. Pero es mi vecino, pues. Así que ahí está la forma de participar y sorprender a tu vecino. No te quedes sin poder votar por ese vecino o llamando también al fono 73561630, si tienes alguna duda, o al WhatsApp, más 569-680-780141. Bien, aplausos para este buen vecino, para que todos vengan y para que todos puedan participar. Y para darle una sorpresa a todos nuestros vecinos. Bueno, ya pues, yo, ¿cómo se llama? Soy una mujer que escucha todas las cosas que me dice el director y yo lo amo. Ya, me dijo que no fuéramos a pausa. 10.57 minutos, nos vamos a quedar con este recordado hombre que falleció a los 81 años este domingo. ¿Quién hizo así? Oye, ya pues, les vamos a quedar con Vicente Fernández. Qué bonito amor a esta hora de la mañana, para que usted lo escuche. Listo, estamos nuevamente de regreso. Estoy mandando otra noticia. Oye, que hay noticias importantes que tenemos que revisar a esta hora de la mañana. ¡Ah! ¿Tiro con esta? ¡Perfecto! Oye, les cuento que esta viene recién saliendo del horno. Las vamos a revisar y vamos a detallar porque saben que, como ustedes saben, la pandemia aún no termina. Ojo que está también el calendario de vacunación para esta semana. De los niños que tienen entre 3 y 5 años, tienen que revisarlo las personas que tienen la segunda dosis y personas también que necesitan la tercera dosis que aún no la han completado el esquema completo. Y hablando de ese tema, le contamos a todos ustedes que están en la casa que se está estudiando la cuarta dosis de refuerzo, es lo que nos detalla hoy día, a esta hora de la mañana 24horas.cl. Les cuento que el Ministerio de Salud informó que la cuarta dosis o nueva vacuna de refuerzo contra el COVID-19 se podría inyectar en Chile a contar de febrero del 2022. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Salud, Enrique París, la idea es empezar a vacunar nuevamente en febrero del 2022. Idea que ya fue consultada con la moneda. En la reunión de este lunes lo conversamos con el presidente Piñera. Ya estamos planificando que antes de entregar el gobierno podamos aplicar una dosis de refuerzo o bien que podamos, demos inicio a la vacunación anual. Así lo aseveró Alun. Por otra parte, asimismo, París dijo desconocer si el proceso deberá repetirse cada seis meses, ya que dependerá de la calidad de las vacunas. Otra cosa importante, lo importante sería que podemos, podemos tener vacunas con ARN mensajero como Pfizer u otras que sean específicas contra las variantes, que es lo que hace CoronaVac en China. Buscar una dosis especial contra Omicron y así atacar brote por brote. Así lo añadió. Bueno, la autoridad igualmente aseguró que Chile tiene asegurado el abastecimiento de vacunas para este 2022 y no solo contra el coronavirus, sino también contra la influenza y sarampión. Mira, una muy pero muy buena noticia que también es importante. Bueno, el gobierno ha visto el tema, lo tiene listo para poder comenzar en febrero con esta cuarta dosis de refuerzo que va a beneficiar. Una, poder atacar todas estas variantes que han llegado para estar más inmunes, por supuesto, ante este bicho que nos ha tenido bastante complicado. Así es que una gran, una gran noticia para que podamos compartirla con ustedes. Pero esto va a ser ¿cuándo? En febrero, ya. Mientras las personas que aún no tienen su esquema completo con las tres dosis deben hacerlo. Ya vienen las vacaciones, chiquillos, y es que tener las vacunas para poder ingresar a diferentes lugares, para poder trasladarse, va a ser fiscalizado. Así es que lo importante, lo importante es que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ya miren, vamos a darles una importante información también en cuanto a lo que es este testeo, de en cuanto a lo que son los exámenes de PCR y todo eso. Le cuento que el testeo antígenos para coronavirus para hoy miércoles 15 de diciembre estaremos, dice, en el front y del hospital regional de Talca con toma de test antígenos gratuitos. La entrada es por la 14 Oriente frente a Urgencia. Esto es en Talca. Ya, ahí hay una muy buena noticia que queríamos también destacar con usted. Y tengo más, así que esperemos un momento que lo estoy aquí detallando. En Talca, sí, dice que en Talca, desde las 9 de la mañana. Si tienes síntomas, consulta enseguida, no esperes. Eso es verdad. Así que, si tienes síntomas, lo puede consultar. Otra cosa, toma de PCR, miércoles 15 de diciembre, estaremos en Plaza Cienfuego de Talca, desde las 9 de la mañana, con test PCR de forma gratuita en Talca. Si tienes síntomas, consulta enseguida, no esperes. Así son los llamados que nos están haciendo en cuanto a estos exámenes que son tan importantes. PCR de miércoles, ya lo tenemos. Toma de PCR para este miércoles. ¿Dónde más? Aquí está. Te esperamos en Plaza de Armas de Linares, desde las 9.30 ahora, con test PCR de forma gratuita. Esto es en Linares. Plaza de Armas de Linares, van a estar tomando PCR de forma gratuita. Así que, vaya, consulte, hágase el PCR. Está en Talca también en Linares. Ahora, si usted sabe si están tomando PCR en su comuna, infórmenos a nosotros. Ya, después de esta noticia, nos vamos a otras noticias importantes, pero principalmente con un invitado que ya lo tenemos acá con nosotros. Ya está conectado. Así que lo vamos a saludar de inmediato. Ahí está. Voy a acomodar un poquito. Ahí. Ahí sí. ¿Se ve bien ahí? Ya, perfecto. Ok, le damos la bienvenida a nuestro amigo Alejandro Carrasco, que es de la ONG. Tú me ayudas a crecer. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a nuestro programa. Importante noticia, la que tú nos quieres entregar. La que tú nos quieres entregar. Hola, buenos días. Estamos bien por acá en Talca. Y gracias por la invitación. Si no, mal resguardo, el año pasado también hicimos algo en esta fecha. Así que, muchas gracias. Si no, partamos al tiro un poco con esta entrevista, porque ustedes están haciendo una obra importante. Pero partamos comentándole a la gente y volviendo a que ellos conozcan a qué se dedican las ONG, en este caso, la ONG que tú participas. Bueno, principalmente la ONG está enfocada en niños, ¿ya? Trabajamos con residencias de mejor niñez, que son la residencia de Exename, y niños en riesgo social, conjunta de vecinos. Ya, perfecto. ¿Cómo se hace trabajo durante estos años? ¿Cómo nace esta iniciativa de la ONG? Bueno, esto no ha sido hace ya casi siete años, y era porque yo fui un niño de hogar en Santiago, me creé toda mi infancia ya, entonces quería retribuir la mano a los niños, hacer algo por ellos. Y de ahí empieza a construirse de a poco la ONG, de a poquito empezó a llegar gente, a gustarle lo que uno hacía, y ya después nos formamos legalmente, como la ley lo pide, hace poquito tuvimos aniversario, el 5 de diciembre, y así fue creciendo cada día más. La gracia que tiene la ONG es que funciona todo el año, no funciona solamente en Navidad o el Día de la Niñez, sino que estamos todo el año. De hecho, terminamos Navidad y empezamos con nuestras campañas en enero para que los niños salgan a la piscina o a algún paseo, estamos durante todo el año funcionando. Y toda la gran labor que realizan, es muy importante estas ONG, cuando tienen, bueno, son agrupaciones que no buscan lucrar, sino que lo que se dedican a ustedes a ayudar, principalmente. Sí, sí, le escucho un poco bajito. Ahora, a ver, me dice, acá no te digo que no me escucha muy bajo, ¿ahora le escucho mejor? No. Ahí le escucho algo. Ahí me escucha, ¿verdad? Sí, ahora me escucha. No, te decía que es importante el trabajo que hacen ustedes como ONG, que no pretenden lucrar, ustedes solamente quieren ayudar, que de repente, no sé, pues vemos que estamos muy bien como familia, pero no miramos alrededor lo que está sucediendo con muchos niños, sobre todo. Así es, pues la ONG, bueno, la gente ya nos conoce hace años, saben que nosotros nos lucramos, la ONG es súper honesta, súper transparente, quien apadrina regalo, por ejemplo, con nosotros ahora en Navidad, quien apoya con una cena, puede ir perfectamente con nosotros y entregar la cena a la familia, personalmente. Entonces aquí no hay un lucro, cada uno de nosotros tiene sus propios trabajos, no hacemos el tiempo, lo compatibilizamos con la ONG. Eso, no. Así que es importante que la gente sepa eso, porque mucha gente a veces desconfía. Bueno, en el caso de nosotros, ya como vivíamos tanto tiempo, ya no, pero es importante que la gente no siempre generalice y nos meta todo en el mismo saco. La ONG es bien transparente, ustedes pueden revisar las redes sociales, está todo transparentado, cada vez que hacemos una actividad se suben videos de entregando los regalos o las actividades, si vamos, hacemos una campaña para ir a la nieve, por ejemplo, se suben videos compartiendo con los niños la nieve, todo, está todo transparentado. Exactamente. Oye, Alejandro, ¿cómo ha podido usted sustentar estas actividades, sobre todo ahora, estas fiestas navideñas para los niños y niñas? Perdón, no lo escucho bien. Te digo que, ¿cómo han podido sustentar ustedes estas actividades? No me subí así. Hola. Ahí, podiendo conectar, si nos puede escuchar bien. Ahora no escuchas. Está bien, ahora tú. No me eno, no me eno igual, pero. Te preguntaba, te preguntaba principalmente, ¿cómo se sustentan ustedes para hacer estas actividades? ¿de qué forma? ¿Tienen ayuda o los pueden ayudar? Hay gente que ahí anónimamente les colabora, qué sé yo. Cuéntanos cómo hacen este trabajo. Por años con colesta, salimos a la calle a hacer colesta, es el principal forma de generar recursos. No hay poderosos, no hay empresa que apoyen nada. Y en las campañas, por ejemplo, la campaña que estamos en Navidad, las personas quieren apadrinar una cena, no pueden aportar la cantidad para cena o pueden comprarla a ellos, los regalos los hace la propia gente, nosotros le enviamos una carta, ellos le apadrinan la carta. En realidad es eso, colesta en la calle y apoyo de la gente a través de las redes sociales. Perfecto. ¿Y cómo la gente puede contribuir para poder ayudarlos a ustedes? ¿Cómo se pueden comunicar? Sobre todo para esta fiesta de Navidad. Basémonos más en lo que va a suceder ahora, porque yo creo que ustedes ya tienen organizado, coordinado, pero también hay gente que en estos momentos no están viendo esta entrevista y les gustaría colaborar para esta Navidad. Bueno, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, en Facebook, ONG Tumayuva a Crecer Chile, en Instagram también, arroba ONG Tumayuva a Crecer Chile. Estamos en TikTok hace poquito con lo mismo, arroba ONG Tumayuva a Crecer Chile. Ahí nos ubican, ahí le enviamos toda la información, cómo funciona. Ya tenemos 800 cartas apadrinadas, son 800 niños que van a recibir un regalo de la campaña Un Niño, Un Deseo, que es una campaña que va enfocada en que el niño se le entregue un regalo el cual él quiere. No cualquier regalo que a veces entrega a la municipalidad si un niño pide un deseo de lo que quiere esta Navidad. Eso. Pero siempre pasa, siempre, la fecha para enchecarla es este viernes, pero siempre pasa que hay personas que no cumplen, entonces ya el viernes de la noche vamos a chequear todo y el sábado nuevamente subimos a subir la campaña con las cartas que no, las personas no cumplieron, no llegaron los regalitos porque pasa siempre todos los años y se vuelve a subir la campaña. Y estamos aparte con la campaña de cena navideña que también está enfocada en niños y niñas de familias de escasos recursos. Es complementaria a la campaña de un niño un deseo. Que veas que ese niño reciba su regalito y a la vez si la familia es muy escasos recursos también recibe una cena navideña. Bien. Oye Alejandro, ¿qué es lo que nos estaría faltando en estos momentos para esta ayuda? Para que la gente que por primera vez quiere colaborar, ¿qué es lo que ustedes están así como más débiles? ¿Qué es lo que les falta para esta Navidad? Justamente la cena cuando Pascua y Bebia. Eso ha ido más lento. La de las cartas como les digo se aparinaron rápida pero obviamente van a faltar cartas por la Navidad nuevamente. Pero lo principal son el aporte para la cena. La gente puede hacer un aporte si es que puede por el valor total de la cena que son 30.000 pesos o puede hacer no sé 5.000 pesos al final todo va sumando para que después nosotros podamos comprar cena. Ahora si quiere conocernos en terreno conocer nuestra labor puede ir a comprar la cena nosotros le enviamos de qué se trata la cena y nos acompaña a dejar la cena a la familia. Eso quería que nos detallaras un poquito Alejandro ¿Cuáles son las personas que ustedes van a apadrinar? ¿Tienen en específico un sector una casa de acogida? No sé cuéntanos esa parte también ¿Solo para niños o para familias? ¿Cómo lo hacen? Está enfocada en niños niños, niñas y adolescentes tanto de residencias de mejor niñez y familias de escasos recursos ahí trabajamos con juntas de vecinos las cartas ya están previamente apadrinadas desde antes o sea cada residencia que tenemos apadrinadas que trabajamos durante todo el año con ellos nos envían las cartas y así también la junta de vecinos nos envía las cartas trabajamos con ellos no es que alguien nos hable a la página quiero que me apadrinan a mi niño no, trabajamos con organizaciones así hace que lleguemos a más niños y que sea de forma más ordenada Pero es también están ya solamente les falta la cena bebida y pan de pascua eso sería como lo que le estaría faltando Eso es lo que está faltando y la otra pregunta que me hizo usted la familia dentro de la misma junta de vecinos se van viendo cuáles son los que están más mal económicamente vulnerables y a ellos vamos enfocados con la cena Oye, ¿la cena que vale 30.000 pesos por la familia? Sí, es un aproximado puede que en algunos casos falte porque puede ser una familia muy numerosa puede que otra familia esté súper bien pero es un aproximado y si ahí falta algo nosotros como NG vamos viendo y lo rellenamos si llegamos a una familia donde es muy numerosa no sé le agregamos más bebida más pan de pascua o más pan lo que esté faltando vamos viendo el volumen de la familia pero un aproximado son 30.000 pesos para al menos cubrir lo básico lo más importante Bueno, ¿cuál es el plazo que tiene la gente para que pueda ayudar para poder hacerse parte a esta importante obra sobre todo para lo que vamos a vivir este 24 de diciembre? Mire, por el tema de las cartas como les dije van a quedar cartas seguro que van a quedar cartas sin apadrinar y ya sábado las vamos a subir nuevamente a nuestras redes sociales y tienen plazo hasta el 22 para entregar los regalitos porque va a ser como súper encima porque tenemos que asegurar que todos los niños queden apadrinados y el tema del aporte o si quieren comprar una cena navideña es el plazo hasta el jueves el mismo el 24 no sé si es de jueves o viernes 24 porque la cena se entrega al mismo día como tiene pollo cosas que viernes ya, ok, viernes ese mismo viernes el plazo en la mañana para hacer el depósito digo, si quieren ayudar económicamente para hacer el depósito porque después nosotros hacemos las compras en el súper ahora si quiere ir y llevar particularmente la cena al mediodía nos juntamos y se va con nosotros al barrio norte acá de Talca con un sector bien vulnerable y entrega la cena con nosotros bien gracias Alejandro por esta importante información esperemos que la gente les pueda ayudar les pueda colaborar y hacer realidad muchos sueños de muchas familias que en este caso son los niños yo siempre digo la Navidad es de los niños y vivirla en familia poder disfrutarla no materialmente sino con lo que tenemos con lo que nos pueda llegar que es lo más importante a toda la gente que se comprometió con las cartas por favor hagámoslo realidad no dejemos a esos niños con las ganas de no sepo de tener algo simplemente algunos piden una cena dime tú Alejandro cuál ha sido más o menos las peticiones que tienen los niños con sus cartas mira han sido súper simples nada que uno pueda decir no esto no se puede pedir es muy caro no generalmente como son niños de escasos recursos piden ropita no sé un par de zapatos una polerita cosa como súper simple yo creo que lo más caro es eso lo que sale más caro es piden ropita zapatillas y lo otro es como súper simple una pelota un lápiz y cuadernito para pintar es súper austero el tema y también lo hicimos así conversamos con la junta de vecinos para que no pidan algo que después la gente no pueda padrinar y ese niño después que con la gana de recibir algo cuesta muchas veces que la gente la padrina entonces están súper simples las cartas lo importante es que las personas cumplan con el compromiso que adquieren voluntariamente si es verdad Alejandro ojalá que la gente cumpla muchas gracias te agradecemos este contacto y te dejamos por supuesto las puertas abiertas a nuestro programa para que sigamos informando de las distintas actividades que realiza esta importante ONG que en este caso se está haciendo se está tratando con todo lo que se puede de poder hacer realidad a muchos muchos niños ese sueño esa petición que le hacen al viejo pascuero para poder ser felices con simplemente ayudar ya estamos colaborando con una sonrisa con una felicidad para muchos niños con una felicidad para muchos niños exactamente esa es la clave sacarle una sonrisa a un niño o niña no cuesta nada eso gracias a ustedes por la invitación chao muchas gracias que estén muy bien muchas gracias bien ahí estaban las palabras de Alejandro quien nos estuvo ahí conversando un poco lo que significa esta ONG tan importante nos vamos a la pausa musical 11 con 30 minutos al regreso va a estar con nosotros nuestro compañero Matías Cruzat con una importante información vamos a hablar de las elecciones vamos a hablar del sufragio de todo lo que tenga que ver para este domingo así que vamos y volvemos 11 con 35 minutos ya estamos de regreso me he cambiado de lugar que se siente hay mal olor allá si un poco pregunto poco me está saliendo barba me siento aquí como este mira estoy más panzona ahora está ah no tú no andas con camisa como para decir que te está estoy enojado todo me arrabia menos mal que no usas camisa con cosas que un botón esté poniendo en riesgo la vida de las cámaras sobre todo esta cámara es que me da pena un poco esta cámara porque la verdad las cosas que tenés que soportar tanto tanta cara amargada amargada oye me faltó esto estar con el teléfono para que el director me diga suelta el teléfono por favor suelta el teléfono ya Matías Cruzat bienvenido hoy día nos trae un tema pero espectacular el fin de semana se nos viene todo esto de las elecciones de presidente exactamente hay dos por elegir yo decía en la mañana dos alternativas una sola opción exacto una alternativa una sola opción oye este cabrón que habla tan lindo ya pero el el Logan de José en realidad se lo copié ahí ah se lo copié ahí bien perfecto oye y tú nos traes vamos a hacer historia un poco del sufragio vamos a hacer un poco de historia e importancia que tiene el sufragio importancia exactamente si bien ahora tenemos el voto voluntario vamos a hacer un recorrido al igual que la vez anterior un poco de recorrido histórico para ir finalmente conociendo cómo se fue ganando este derecho claro el hecho que a la vez también es una responsabilidad un deber cívico tiene finalmente estas dos funciones el tema del sufragio y la obligación también y la obligatoriedad claro obligatoriedad que finalmente ahora no existe no porque es voluntario pero más que claro es un por eso te digo como un deber y a la vez una responsabilidad responsabilidad y derecho sí oye ¿qué piensas tú haciendo un poco de historia yo creo que si le preguntáramos a las personas más antiguas que bueno ya no están pero si nos fuéramos más atrás la gente toda prefería y sentía y lo podemos ver cuando hay votaciones que siempre desde que comenzaron a sufragar están presentes y sienten que es un derecho un deber y una obligación el hecho de votar sí esto quizás que lo tienen más arraigado claro porque ellos muchos de ellos crecieron o mujeres ya adultas mayores ya que tienen sus años finalmente tuvieron la posibilidad de vivir esta transición de lo que era el voto femenino claro que lo vamos a estar viendo acá como finalmente se llegó a esa etapa acá en nuestro país pero entrando en materia porque es una presentación que quizás nos vamos a pasar de las 12 del día vamos nomás con esta presentación como fue la la vea anterior nos vamos a remontar al 1810 perfecto septiembre de 1810 en ese año bueno todos saben que en septiembre se llevó a cabo acá en Chile la primera junta nacional de gobierno de gobierno finalmente en esa instancia lo que se hizo fue acordar un autogodierno nacional en vista de que en Europa el rey de España fue encarcelado por el en este caso Napoleón Bonaparte claro entonces era que pasaba con todos los territorios que eran propiedad de la corona española en aquel tiempo bueno 1810 entonces surge una primera elección si se quiere llamar así para elegir a los 400 vecinos miembros integrantes que iban a participar de este cabildo abierto en esta primera junta nacional y años más tarde o sea años más tarde meses más tarde en diciembre se lleva a cabo finalmente la elección del primer congreso nacional mira entonces comienza desde ese entonces a este método finalmente de elegir representantes ahora hay que poner en la balanza que era una instancia que finalmente no tenían todo no era universal esto se fue dando el voto el sufragio fue fue dándose gradualmente en la sociedad digamos y lo vamos a ver aquí que finalmente el voto solamente podía votar una cierta clase que en este caso era la aristocracia chilena por aquel tiempo o sea los hombres que tenían y hombres solamente hombres que tenían poder económico adquisitivo y bienes ya y esto queda instaurado hasta ya bien llegado el año 1935 ¿qué pasa? año 1810 se elige el congreso y comienza un proceso de bastante inestabilidad social y política porque si bien estaban estos grupos poderosos si se quieren llamar así aristocráticos igual había diferencia entre ellos sí claro entonces estaban por una parte los conservadores y los liberales lo que llevó finalmente a una guerra civil y se produce en este caso bueno ya entrándose al año 1828 con la primera constitución chilena ya se genera esta fragmentación de conservadores y liberales ¿qué ocurre? los conservadores querían obviamente mantener la constitución de 1828 y otros que querían avanzar hacia un proceso anticlerical es decir que la iglesia católica no tuviera no se inmiscuyera de lo que era temas políticos estuviera más alejado más alejado en la toma de decisiones desde ya el nacimiento quizás de los albores de los 1900 ya se estaba finalmente solicitando esto bueno ahora también se ve que la iglesia católica no está cerca de la parte política de las decisiones claro esto cambia y lo vamos a ver un poquito más adelante en 1925 pero estaba finalmente esta dualidad conservadores y liberales ambos miembros de la aristocracia chilena con el pasar de los años finalmente se queda instaurado en la constitución de 1833 o sea si sacan la cuenta un periodo de la constitución de 1828 que duró muy poco y llega la constitución de 1833 y ahí queda definido que solamente hombres que tuvieran propiedades bienes supieran leer escribir y además fueran parte de la aristocracia podían tener derecho a sufragio pasa el tiempo y se van generando finalmente presiones por grupos sociales y se avanza con el tema constitucional queda determinado que el sistema de gobierno va a ser un presidencialismo presidencialismo que con hartas atribuciones más que el congreso entonces se genera esta situación que se busca finalmente por parte de la clase más popular también tener derecho a sufragio oye mira que es que interesante esto de la historia porque finalmente tú le preguntas no sé por adultos adultos mayores hay muchos que saben de esta historia de cuándo parte este sufragio y por qué se hace y de qué manera partió esta idea pero por ejemplo ya la juventud los adultos de repente no saben siento que es esto lo que tenemos que integrar dentro de la educación cuando hablamos del deber cívico yo creo que es tan importante que desde pequeñito desde pequeñito partas con esta educación más que nada todo lo que finalmente costó llegar a esta instancia que es el sufragio y es por eso que hicimos también un poco hacer esta sección o sea teníamos pensada otra de hecho lo habíamos definido después de que terminamos terminamos el programa ese día definimos el tema al tiro pero en la semana le dije a Patricio ¿sabes qué? en vista de las elecciones que tenemos el domingo hagamos un tema relacionado con eso que es el sufragio la importancia y la historia avanzando un poco con la presentación señor dirección señor director tenemos otra lámina en la cual se muestra finalmente donde queda establecido este régimen presidencialista reforzado con harta atribución del presidente en el cual finalmente el presidente de cierto modo eligía a su sucesor o lo que daba quedaba finalmente establecido respaldando quizás a otro candidato que también era parte de la aristocracia pero decía que finalmente ese era quien quería que lo sucediera a pesar de que tenían que votar finalmente los miembros de la aristocracia bueno ellos eran finalmente los que podían votar bien vestidos con sombreritos si eso te iba a decir como que era una situación bastante importante para ellos era un derecho de la elite un derecho de la elite que pasó a hacerse popular hasta los niños mira hasta los niños bien vestidos bueno ellos claro iban acompañando y hombres también dejar claro estos hombres solamente lo hacían oye pero mira que importante eso del voto censitario así se llama se llama al voto finalmente que era excluyente y el cual solamente podían sufragar estos hombres con las características económicas claro que no era para todos que no era para todos económicas y también educacionales porque tenían que saber leer y escribir pero esto finalmente va cambiando en el tiempo y se les da espacio a aquellos que no tuvieran bienes se fue integrando y como los trabajadores como los trabajadores si ya ya los que comprendía también los que bueno tenían que saber leer y escribir eso era requisito principal requisito principal lo que se elimina era que no tuvieran propiedades o bienes pero se les podía dar caída la sociedad en sí empieza a participar se va masificando exacto se va masificando bueno llega 1925 se crea una nueva constitución con el gobierno de Arturo Alessandri bueno tenemos un periodo ahí también de guerra civil entre el congreso y el ejecutivo Galmaceda y el congreso un proceso que muchos mal llaman periodo parlamentario siendo que no era un periodo parlamentario como tal pero fue tomando más importancia el voto también posterior a lo que era la segunda guerra mundial el voto de la mujer vamos a avanzar harto en el tiempo acá año 1918 si bien la mujer tuvo un rol muy fundamental en Europa acá en Chile también se buscó eso de avanzar hacia el voto femenino oye no es en 1935 cuando se realizó 1900 pero el proceso comienza a presionar a presionar las mujeres como que se presenta el proyecto para que la mujer lo haga ni siquiera proyecto estaban como la idea la idea de que las mujeres también deberían tener voz y voto en la elección de representantes de esta misma sociedad que se encargaba viene mucho desde Europa justamente del rol de las agrupaciones feministas de Europa donde tuvo una gran importancia el feminismo y bueno finalmente todos los idearios provenientes de Europa llegan hasta Latinoamérica comienza a concientizar ahora también hay que ir agregando que era mayor también la población que iba sabiendo o iba adquiriendo conocimiento quizás de generaciones el tema del saber leer y escribir o sea si bien el índice de analfabetismo ya hasta 1940 por ahí igual era alto vamos a estar viendo que se llega finalmente al voto femenino por el año 35 tú mencionaste en 1935 sí fue un proceso por etapas el voto femenino ¿por qué por etapas? porque en primera instancia solamente las mujeres podían sufragar en elecciones que fueran municipales así como la elección del alcalde concejal elección alcalde y concejales ¿por qué? y esto miraba también desde un punto de vista bastante machista para la época porque se le daba una interpretación de que las mujeres podían sufragar en elecciones municipales porque tenía mucho que ver con las necesidades para el hogar de ellas entonces esa era la mirada que tenían en ese entonces vamos a ver también el tema del voto femenino que mira ahí están las imágenes imágenes de cuando tenemos imágenes de lo que fue la elección del voto femenino pero con el ir avanzando oye que disculpa más de 200 ¿cómo se llama? agrupaciones femeninas sí eran varias bueno y de hecho esa era una de las en la imagen se ve uno de los revistas periódicos de la época que eran se llamaba Nosotras que circulaba acá en Chile y finalmente era de una mirada finalmente de la ideología feminista entró en vigor finalmente en la elección municipal de 1935 bueno ya lo mencionaba porque se decía que las problemáticas tenían que ver mucho con labores domésticas 60.134 digamos estaban inscritas para las elecciones mujeres 60.134 para la elección municipal de 1938 claro hay un proceso ahí del 35 al 38 cuando finalmente se llevan a cabo las elecciones municipales y bueno ellas dicen ya si ganamos la elección o sea ganamos el derecho a sufragio para los municipios por qué no hacerlo para el presidente para las elecciones presidenciales por eso fue un proceso gradual oye pero qué pasa ahí con estas mujeres que dicen cuando se celebra el día de la mujer tú recuerdas el 8 de marzo que ahí aparecen de repente algunas mujeres ícono que son las que impulsaron este derecho a voto a quién podemos destacar ahí la que fue como cabecilla de este voto femenino mira nombre en nombre específico no te sabría dar pero sí por ejemplo se tomaba muy como bandera de lucha ya de cara para ganarse el voto femenino presidencial ya a Gabriela Mistral que muchos consideran como una de las mujeres rupturistas en cuanto a feminismo se refiere digamos fue la primera galardonada con el premio Nobel de literatura que tuvimos acá en Chile entonces la figura de Gabriela Mistral en el feminismo chileno toma mucha fuerza ya y se le usa a ella también como una bandera de lucha o sea oye una mujer reconocida mundialmente con un premio Nobel como ella no va a poder elegir a su representante presidencial entonces finalmente se llega a esta instancia bajo el gobierno de Gabriel González Videla finalmente ahí se firma o se modifica esta parte de la constitución para que las mujeres tuvieran derecho a sufragio presidencial también mira oye que importante de repente en la elección de 1949 mira ahí están las imágenes las imágenes que nos muestran también como fue este porque esto fue como un acontecimiento para las mujeres si completamente mira ahí los movimientos feministas bueno esa fue una la primera la imagen finalmente de la primera elección presidencial donde las mujeres tuvieron el derecho a voto se oficializó en 1949 durante el gobierno de Gabriel González Videla y bueno entró en vigor en los comicios presidenciales el cual ganó si no me equivoco Carlos Ibañez del Campo ya en su periodo en el cual fue electo democráticamente ya ahora viene la parte bueno se instaura el voto femenino y ojo tenían que tener al igual que los hombres saber leer y escribir era el requisito que se necesitaba para que las mujeres pudiesen votar tampoco era importante el tema de los por ejemplo bienes que también había quedado derogado años antes avanzamos con el tiempo nos vamos ya a el gobierno de Eduardo Frei Montalva ya del 64 a 1970 sí 1964 a 1970 porque antes eran 6 años el periodo finalmente presidencial sí claro así lo establecía la constitución de 1925 constitución en la cual Frei Montalva le hace una una reforma le hace una serie de reformas entre ellas para llevar a cabo el proceso de reforma agraria y también para derogar o eliminar el requisito de saber leer y escribir entonces se universaliza más a la población el derecho a sufragio se elimina en ese año en la reforma que se le hace en el 6970 a la constitución eliminar el requisito de saber leer y escribir y aparte de eso también se abría el voto a personas que tuviesen dificultades por ejemplo visuales que fueran no videntes también ellos podían sufragar entonces se produce esto en el año 70 más o menos 69-70 y se universaliza más también el proceso eleccionario a nivel nacional se aumenta también la cantidad del padrón que existía en esa fecha bueno todo fluye hasta el año 73 se produce este quiebre político el proceso inicia finalmente el proceso de la dictadura del 73 y se suprime la constitución de 1925 constitución que regía hasta ese entonces y se llaman a plebiscitos se llaman a dos plebiscitos y a todo esto también comienzan los decretos los decretos ley al suprimir la constitución lo que hace finalmente el gobierno militar la dictadura es comenzar a emitir decretos ley y entre esos decretos ley está la suspensión del servicio electoral se suprime finalmente el servicio electoral y se llevan a cabo dos plebiscitos uno en 1970 y uno en 1976 si no me equivoco 1978 perdón que era para finalmente ver la legitimidad de el gobierno militar y posteriormente en 1980 para consultar por una nueva constitución que pasa estos dos procesos estos dos plebiscitos que se realizan en 1978 y 1980 carecen completamente de legitimidad algunos estudiosos chilenos también entre ellos Claudia Hayes que es una profesora de la Universidad de Chile que ha analizado el tema constitucional menciona que por ejemplo no estaban las garantías básicas finalmente para que este proceso fuera completamente democrático teniendo una dictadura no teniendo por ejemplo libertad de prensa no habiendo una oposición y tampoco un servicio electoral que había quedado suprimido carecen de legitimidad a pesar de que la gente votó también y fue muy poca gente la que votó se entendía por qué el contexto pero con el avanzar de los años y ya en 1986 son actos números los que hay que memorizar perfecto oye yo estoy súper concentrada escuchándote porque de verdad yo siento que falta falta de esto yo aquí el ipad todavía lo tengo sin poder abrir la diapositiva así que estoy apelando a la memoria nomás como un buen periodista estoy apelando a la memoria perfecto oye de verdad debería hacer clase el Matías porque es como bien entretenido este chiquillo para hacer este tipo de conversación estoy tratando de abrirla en el teléfono y no me pesca pero bueno me acuerdo bien de la fecha muy bien es un estudiante es un Mateo es un Mateo 1986 entonces la revolución en esa fecha no de hecho antes 1986 comienza finalmente a que se reabre el servicio electoral ya comienza sus funciones y ya se comienza finalmente a pavimentar el camino al plebiscito de 1988 que era finalmente por la continuidad de la dictadura o no el sí y el no se confrontaban oye yo me acuerdo del sí y el no y estaba chica ¿cuántos años tenías tú Latima? a ver yo soy del 82 y esto fue en el 86 88 perdón 88 88 el plebiscito 86 comienza nuevamente a funcionar CERVEL como institución 6 años tenía yo pero yo me acuerdo de eso del sí y el no ya bueno se produce entonces el plebiscito de hecho jugaba y decía sí no sí se produce el plebiscito 1988 pero para votar en ese plebiscito tú tenías que inscribirte porque no existían registros sí yo me acuerdo el CERVEL que tenía finalmente tenía el padrón que después se llamó CERVEL tú tenías que ir a inscribirte a inscribirte siempre estaban en la municipalidad esto la inscripción te entregaban el carnet el carnet el manito uno verde si yo me acuerdo yo compré a mi mamá y escrito a máquina mira vamos a avanzar ahora en proceso finalmente de participación vamos a ver cuánto fue la participación porque fue un 97% de las personas sufragan 98% dicen algunos porque fue un 97,5% al ser 0,5% se redondea 98% pero el 98% finalmente de los inscritos votaron en ese plebiscito y ahí quiero detenerme que es el porcentaje de participación que hemos tenido desde 1988 con un 98% de participación hasta el 2020 ahí ustedes me voy a levantar para ver la cifra un poco así que vamos a dejar la pantalla ahí por ejemplo mira vamos a hacer el análisis tenemos un 98% de participación en el año 88 si te fijas la participación ciudadana se mantiene bastante alta sobre el 90% hasta el año 93 mira o sea 95% tenemos elecciones por ejemplo de diputados presidenciales municipales y también de concejales en esa época hasta ya quizás el año bueno hay una baja entre el año 96 y 97 pero vuelve a repuntar por ejemplo 99 y 2000 donde se vuelve quizás al 91% de participación de los inscritos pero es que aparte ahí en ese tiempo era obligatorio el voto pero mira lo que pasa a inicios del 2000 comienza a descender un poco 88% de participación no hay ningún año en el que supere el 90% de participación hasta ya entrado el 2009 87% se mantuvo ahí entonces dice las autoridades entonces algo está pasando si y que hacemos finalmente porque hasta ese entonces tú tenías que ir a inscribirte todavía para poder sufragar el padrón electoral ya para ampliar el padrón electoral para hacerlo un poco más participativo dijeron vamos a hacer que la inscripción sea automática desde los 18 años para así aumentar la cantidad del padrón pero vamos a agregar y vamos a dejar que el voto finalmente sea voluntario esto simplemente en el año 2012 y resultó finalmente la cura peor que la enfermedad porque vemos que desde 2012 una baja una baja pero tremenda desde 2012 por ejemplo la elección municipal de concejal comienza una disminución del 43% ninguna si te fijas hasta el plebiscito del 2020 que fue el que tuvimos el año pasado en octubre superó el 50% recién ahí recién recién ahí pero la otra por ejemplo lo más bajo fue la elección del 2016 municipal de 35% incrementa obviamente a las finalmente autoridades del 2017 y se mantiene con respecto finalmente al plebiscito del 2020 donde logra finalmente un 50,9% ahora podemos volver a nuestros sitios porque quiero mostrar esta gráfica podemos avanzar si quiere señores productor 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 de ganar ¿por qué muestro esta gráfica? porque bueno mencionaba que también se agrega el derecho también al voto en el extranjero en el 2016 donde los extranjeros finalmente pueden votar por autoridades como el presidente no tienen obviamente participación en elección municipal pero ¿por qué es importante votar? y aquí quiero ir detenerme en vista de todo lo que hemos visto bueno porque es un derecho elegir finalmente a los representantes sabemos que quizás la clase política los partidos están desprestigiados desde hace un buen tiempo con el tema de los financiamientos ilegales que reciben una dieta muy alta por un trabajo que muchos consideran no es tan desgastante el ir a votar al congreso por ejemplo que también muchos de ellos prometen hacen promesas y no se las cumplen a los votantes entonces hay una desilusión un desencanto por los partidos políticos por los partidos políticos y también por los representantes que finalmente se postulan es por eso que también en las últimas elecciones hemos visto harta elección independiente y que por ejemplo para la convención constitucional también los independientes fueron las que la rompieron en esta instancia o sea porque no quieren sentirse representados por un partido que no y que ya no hay trance con ellos yo decía al principio Matías que la gente hoy en día está votando por la persona más que nada claro se vota más por lo de estos que bueno ¿cómo? tenemos finalmente porque es un derecho elegir representante actualmente el voto el sufragio es universal no discrimina si sabes leer escribir o escribir no importa si eres de la clase más baja o de la elite también es una instancia de participación formal ¿qué quiere decir esto? si bien hay instancias de participación como las manifestaciones marchas por ejemplo ayer el paro que tenían estas funcionarias de Integra son instancias de participación finalmente política se hacen escuchar se están haciendo escuchar pero formalmente el sufragio es la única formal reconocida al menos por la constitución o sea la constitución igual establece que todas las personas tienen derecho a reunirse a manifestarse y todo eso pero formalmente tenemos esto y son de las pocas que tenemos formales porque por ejemplo plebiscito si tú sacas la cuenta el último que tuvimos fue el 2020 el año pasado previo tuvimos uno en el 88 entonces por eso muchos teóricos dicen que hace falta avanzar también en estos procesos de participación ciudadana y no tan solo limitarlo al voto sino quizás a lo que es el voto programático o un referéndum también revocatorio para las autoridades bueno eso es una parte lo otro fue un derecho que se obtuvo gradualmente fue a lo largo del tiempo quizás muchas de ellas marcadas por sangre en vista de las manifestaciones que se producían exigiendo estas mejoras finalmente y teniendo más intención de participar y elegir a los representantes o sea fue un proceso histórico que se fue dando con el tiempo pero mira yo siento que la gente hoy en día está viviendo esto ese desencanto que hay por la política o por el hecho de que hay muchos que se manifiestan yo siento que manifestarse es muy bueno como dices tú porque es parte de nuestros derechos pero la gente ¿dónde se asusta cuando empiezan estas marchas pero se salen de control cuando se unen aquellas personas que empiezan a hacer daño creo que eso la gente también está como muy preocupada de lo que ya tuvimos nuestra ayuda social que vimos todo lo que sucedió en distintas ciudades de nuestro país y yo creo que también por ahí la gente tiene que de estos dos vamos a volver a lo que se va a vivir el domingo de estos dos candidatos yo siento que la gente eso está esperando como protección en ese sentido sí bueno y ha sido finalmente la bandera de lucha de uno de los candidatos no apelar a lo que es la protección la seguridad claro mira no vamos a entrar ahí en detalles del tema de las manifestaciones violentas no violentas hay una gran cantidad de estudios que hacen incluso teóricos extranjeros de finalmente si la violencia es legítima o no bueno no vamos a ahondar es otro tema que no viene al caso pero quizás lo podríamos plantear más adelante y ¿por qué es importante votar? dos argumentos que quizás tienen igual peso que los anteriores uno entrega la legitimidad entrega la legitimidad a las autoridades finalmente una autoridad que cuenta con un respaldo ciudadano es porque oye gente votó por mí me eligieron para representar este número de personas y el número finalmente es el que importa porque es una mayoría finalmente claro y el último y más importante y lo quiero dejar al final porque vamos a ver un ejemplo a continuación porque de no hacerlo de no votar otras personas van a elegir por ti a la autoridad que quizás no es de tu gusto si yo ese era el llamado que yo hacía al principio del programa de que estemos informados o votemos informados la verdad de las cosas y que pasa que en esto de la votación y si hay gente que está confundida y no tiene su candidato como lo puede como se manifiesta en el voto está la opción del nulo del nulo es el que el nulo es el que o el blanco el nulo o el blanco finalmente igual marcan una tendencia de desencanto pero que pasa que al menos fuiste a votar participaste de una instancia que ya lo mencionábamos está finalmente legitimada por el resto de la sociedad muchos dicen voto perdido pero es una manera también de expresar que no ninguno de los dos te representa quizás exacto a eso a eso voy yo vamos a ver el siguiente ejemplo vamos lo último que dije fue de no hacerlo otros van a elegir por ti la autoridad que va a gobernar nos vamos al caso de la segunda vuelta presidencial 2017 ya fue la última elección presidencial que tuvimos por ejemplo habilitados para ese proceso habilitados cuánta gente podía sufragar en este padrón claro 14.347.288 esa era la población que podía votar que equivale al 100% de los votantes sin embargo en esa elección sufragaron solo 7.032.523 lo que equivale al 49.02% del padrón de 14 millones y fracción exacto ya entonces ese 49% esas 7.032.523 personas fueron finalmente los que eligieron a la autoridad en ejercicio actualmente no sufragaron se quedaron fuera se abstuvieron nulo y blanco 7.314.765 ellos no votaron no fueron a sufragar ah no fueron a sufragar y se te pone a analizar bueno no hay que ser el gran matemático 3 millones o sea 7 millones 314.000 es mucho más que 7 millones 32.000 o sea fue más del 50.98% el que no votó en la elección segunda vuelta del 2017 ahora si lo llevamos más en detalle Alejandro Guier que era candidato presidencial en ese entonces obtuvo 3.159.902 votos esto equivale a un 22.02% pero ojo 22.02% del total de habilitados para sufragar es decir de los 14.347.288 hay que sacarlo por eso finalmente por los que estaban habilitados porque eso es más representativo en cuanto a la población general en cuanto al país no tan solo de los que sufragaron que son los 7 millones oye pero al final son 49.02% los que sufragaron o sea ni siquiera llegamos a la mitad menos del 50% los que no votaron fue 50.98% casi el 51% claro y Sebastián Piñera en dicha oportunidad obtuvo 3.796.579 votos lo que equivale al 26.4% de la población mira quiere decir que al actual mandatario lo escogieron 3.796.579 personas de un total de 7 millones que ese día no quisieron acudir a las urnas oye miren no deja de ser un número los nulos y los blancos los nulos y blancos fueron a nivel nacional 76.042 que equivale al 0.53% del total de habilitados hay un descontento todo está finalmente esto tomado de los habilitados totales de eso tiene que salir finalmente la ponderación todos los porcentajes de ellos claro no tan solo de la población que sufragó sino del total de habilitados para que sea generalizable exactamente y uno va a sacar el porcentaje de los que votaron los nulos los blancos y todo entonces uno se pregunta bueno que tanta legitimidad puede tener una autoridad que elegía con un 26% de la población total de habilitados ni siquiera la mitad ni siquiera la mitad ni siquiera un 40% nada es muy baja claro entonces eso es finalmente lo que se espera que se pueda ir mejorando la participación ciudadana muchos ahí ya comienzan a decir que tiene que volver el voto voluntario porque como nación lamentablemente como sociedad no estábamos preparados para aplicarlo acá y por eso quisimos conversar un poco el tema acá un poco la historia y la importancia que tiene el sufragio en Chile ahora personalmente si tú me preguntas si debería volver el voto obligatorio yo creo que sí pero tiene que ir acompañado con una base de educación cívica que finalmente se eliminó del currículum escolar en el año 97 y que bueno es parte también de lo que explica el descontento también de que mucha gente no conoce finalmente cuáles son las funciones de un presidente o de un diputado que finalmente es para mí yo creo necesario que la gente lo conozca porque muchos dicen no sé hay una confusión quizás de por ejemplo cuando fue la elección municipal que concejales estaban prometiendo cosas oye la labor del concejal es otra no te puede mejorar mucho más allá un concejal que tiene un rol comunal que más que tiene un rol más fiscalizador exactamente distinto quizás a los diputados que sí pueden equilibrar un poco la balanza presentando proyectos de leyes que vayan no sé en beneficio quizás del mundo agrícola acá en la zona o temas de conectividad de obras públicas eso finalmente puede ir un poco más enfocado en eso en materia quizás un poco más macro pero los diputados tampoco tienen mucha voz y voto por ejemplo con arreglar un hoyo un bache en la vía pública que finalmente materia de del ministerio de obras públicas pero canalizada por parte de el municipio exactamente eso es finalmente el voto oye qué importante cada uno de los roles yo creo que eso nos falta a todos el rol de cada autoridad que elegimos como tú decías de alcalde de concejales de los cores de un gobernador que hoy en día es una figura completamente nueva y son varias autoridades nuevas también que se han ido implementando en vista de lo que se busca que es tener más independencia o descentralización descentralización del poder y también más autonomía de ellos mismos exacto así que bueno oye Matías te vamos a agradecer esto porque mira ahí está voto obligatorio ah sí mira en biblioteca nacional tienen digamos de manera muy didáctica esa guía de formación cívica donde se explica muy básicamente y con muy poco tecnicismo también finalmente todo lo que es educación cívica desde cómo funciona un municipio el rol del congreso la cámara de diputados senadores presidente ministro todo 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 está ahí por eso yo creo que es importante que vuelva esta asignatura que finalmente educación cívica lo tienen los colegios los colegios algunos colegios particulares tienen educación cívica en su mira que bueno en su digamos malla de estudios sí porque de repente tienen alguna asignatura o talleres que de verdad yo siento que no mucho no sirve discúlpenme pero una opinión personal que tengo que la obligación de la de la religión que le dan a los niños ese ramo que tanto de religión bueno ahí yo creo que es más importante aprender de la educación cívica desde pequeño hasta cuando ya salen los cabros de cuarto medio porque ya están formados y saben cuáles son los roles de cada de cada autoridad que se tiene que elegir y eso yo creo que va a ayudar mucho cuando existan las votaciones y ahí esa pregunta que estaba el voto obligatorio claro que sí debiera ser obligatorio pero con educación cívica de hecho hay que hay proyectos de ley digamos que se habían presentado se había declarado admisibles se había votado y estaba finalmente la duda si para estas elecciones de fin de año iba o no iba a ser obligatorio finalmente los tiempos que estaban no dieron para que el CERVEL tuviera la capacidad técnica de actualizar todo el padrón electoral y que fuera obligatorio y obviamente distribuir los locales de votación bueno no estaban los tiempos lo que sí se sabe es que el plebiscito salida de la constitución el próximo año va a ser obligatorio ¿por qué? porque es una constitución es la carta magna que se espera rija si es que se aprueba por un periodo de tiempo de 50 años o sea hemos tenido constituciones de 1995 al 80 por ejemplo que del 73 en realidad que en promedio son 50 años la vigencia que tienen obviamente se la realizan reformas con el tiempo adaptándola pero en fin ese plebiscito sí va a ser obligatorio eso ya está definido porque tiene que ser legitimado por un porcentaje amplio de la población y bueno educación cívica y también tienen que tener sanciones obviamente si no va a sufragar pero sanciones que sean altas por ejemplo lo mencionamos en el programa político hace un tiempo con un invitado que era Mario Herrera decía en México por ejemplo tienen voto obligatorio pero tienen una sanción muy baja monetaria que finalmente la gente no le duele pagarla no sé 25 mil pesos 50 mil pesos quizás no es una sanción muy alta para algunos claro por eso se requieren también sanciones altas cosa de que también se vuelve una costumbre de ir sufragando es lamentable que se tenga que obligar pero lamentablemente no dimos el ancho como sociedad para implementar el voto voluntario finalmente la cura como te dije fue peor que la enfermedad de ampliar quizás el padrón que fuera más universal pero el tema del voto voluntario ahí tuvimos una falencia que se supo leer oye el voto voluntario yo creo que hubiese sido un éxito si en los colegios se entrega insisto en los colegios desde muy pequeño la asignatura de educación cívica yo creo que ahí vamos a mejorar vamos a alentar porque hay una juventud que va a salir y que quiere votar quiere sentirse representado por los candidatos que van a estar en ese momento bueno y otra cosa que se me saltó entre tanto dato que tenía en la mente en el año de Fray Montalva ya en esta reforma que se hizo 69-70 dijimos que por ejemplo se había eliminado ese requisito de saber leer y escribir que se había implementado también el tema de de por ejemplo para las personas que tuvieran discapacidad visual fueran no videntes y asimismo se bajó la edad de sufragio la mayoría de edad por ejemplo de 21 que era la edad mínima pasó a 18 eso fue en el gobierno de Fray Montalva algunos dicen ahora en vista de que las juventudes están cada vez más empoderadas que tienen o están exigiendo incluso mayor participación política bajar eventualmente el rango de sufragio a los 16 años y que no es malo 16-17 años los cabros ya saben mucho tercero o cuarto medio es un tema en discusión todavía está la convención también trabajando en esto de lo que son sistemas de gobierno que era el tema que pretendíamos ver vamos a ver si lo dejamos para más adelante y aprovecho de dar las excusas correspondientes no sé si la próxima semana voy a estar en esta misma sección ya porque voy a estar trabajando en otras materias pero espero ya por ejemplo para la última semana de diciembre estar ahí con el tema muchas gracias Matías te pasaste de verdad nos diste una clase de educación cívica todo en las casas yo creo que quedamos supamente claros y específicos fue algo una pincelada que no pasamos de la hora que no estamos pero se agradece de verdad que se agradece esta educación cívica se agradece porque saben que quiero enviarle un saludo a todos los adultos mayores a la población de los adultos mayores de la estación que nos ven siempre y que a través del censo que está realizando salud es una información que nos entregó nuestro amigo David Catrián que vino el lunes a entregar esta información importante que se está llevando y nos envió un mensaje que de verdad de verdad agradecemos a toda la gente que nos ve diariamente a través de la Canal 30 Televisión hay mucho que aprender de los adultos mayores sobre todo en materia de que son los más responsables al momento llegan a primera hora y después esperan los resultados obviamente exactamente así que un gran saludo para usted y para toda nuestra gente nos vamos nos vamos que estén bien nos vamos cuídense que tenga una buena tarde chao 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 Caterina chao Matías anda a almorzar Matías chao Caterina chao Caterina chao Caterina